¿Cuánto va a andar de comer? A ver, ¿dónde? A escala. Toma 4. Me haciéndola la cámara. A la chica. Ahora, fuera tú. A ver, patidita. A ver, patidita. A ver, patidita. Así crean que es bueno. Ahora, jodí un poco. No, estás comiendo y lo vamos a ver. ¡Qué calor que está aquí! ¡Hala, mi amor! ¡Hala, mi amor! Hola, mi amor. Hola. No hay que estar colocada. Estoy ocupada. Estoy ocupada. Ay... Hola, mi amor. Es un piquita tranquilito. ¿Veis? Bebé termina. Ahí se me decía yo. Ahí termino de comer. Bueno. Bueno. Cuando vayas para allá, tírale. ¿Listo a viril? Sí, mira tu boca.